Bueno, este es un cantar que seguramente le suena a casi todos, sobre todo a los de más de 10 o 12 años. Este es un cantar que yo he escuchado en mi casa toda mi vida. En todas las fiestas familiares, bodas, bautizos y comuniones de aquellas de las de antes. Que se cantaba en las casas y demás. Y yo recuerdo, tengo una imagen de mi padre, que me vive todavía, que es joven, todavía tiene 70 y tantos años. Yo me recuerdo en las bodas y demás, mi padre terminaba con la corbata atada a la cabeza. Con algo de la mano, una servilleta o lo que fuera, y todos los chavales pequeños detrás de él y cantando esta canción. Se llama El Moro Juan. Treinta y tres moritas, tiene el Moro Juan. Treinta y tres moritas, tiene el Moro Juan. Se tapan la cara, se tapan la cara, se tapan la cara y señan lo que es. O jaulí, o jaulán, o jaulí, jaulí, jaulán. Baja o me la jaulá, jaime, baja o me la jaulá, jaulá. Jamal aquí, jamal aquí, a gente la va en tu tía. Y las españolas lo hacen del revés, y las espaladas lo hacen del revés. Enseñan la cara, enseñan la cara, enseñan la cara y se tapan los. O jaulí, o jaulán, o jaulín, jaulín, jaulán. Baja o me la jaulá, jaime, baja o me la jaulá, ja. Jamal aquí, jamal aquí, jamal aquí, la gente la va en tu tía. Dicen que los moros no tienen mujer, dicen que los moros no tienen mujer. Y el que menos tiene, y el que menos tiene, y el que menos tiene, tiene treinta y... O jaulí, o jaulán, o jaulín, jaulín, jaulán. Baja o me la jaulá, jaime, baja o me la jaulá, jaulán. Jamal aquí, jamal aquí, a gente la va en tu tía. Pero en Santander, lo hacen del revés, pero en Santander, lo hacen del revés. Todos tienen una, todos tienen una, todos tienen una y quieren treinta y tres. O jaulí, o jaulán, o jaulín, jaulín, jaulán. Baja o me la jaulá, jaime, baja o me la jaulá, ja. Jamal aquí, jamal aquí, a gente la va en tu tía. Y un día el sultán que estaba acostado, y un día el sultán que estaba acostado. Y un eunuco chulo, y un eunuco chulo, y un eunuco chulo, baila y yo, voy. ¡Muerto! O jaulí, o jaulán, o jaulín, jaulín, jaulán. Baja o me la jaulá, jaime, baja o me la jaulá, ja. Jamal aquí, jamal aquí, a quien te la va en tu tía. ¡ kroo me la jaulín, 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 jaulín. Gracias.